¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Soy Vero de Umechanes y ahora les quiero presentar el transporte en Okinawa se llama Monoriel y es como un tren pero bueno es que es mucho más pequeño se los muestro ahora estoy dentro de un Monoriel en Okinawa les voy a mostrar hasta ahí ok y hasta ahí llega el Monoriel la verdad es que está muy pequeñito y simplemente cubre lo que es la ciudad de Naha la capital de Okinawa y si quieres llegar más lejos de allí si quieres moverte más al norte en la isla debes tomar forzosamente un autobús porque no hay otro tipo de transporte claro también hay taxis no hay taxis pero no hay tren no hay metro espero que les haya gustado un saludo